A todos amigos de YouTube, aquí Daniel Giorgiani, y hoy estamos por primera vez en este podcast, en esta entrevista con mi amigo Max, que ahora os voy a presentar. Antes que todo, que esto quiere ser un podcast donde se habla con creadores, donde hablamos de cosas en común, preguntas, curiosidades con otras personas de otra parte del mundo. Y hoy vamos a Miami, así que dejo la palabra a Max. Max, presenta ti, bienvenido, y dino un poquito lo que tú haces, y todo. A ti la palabra. Bueno, mi nombre es Marcel, soy content creator, fotógrafo, videógrafo, aquí en Miami. Me especializo en automóviles, coches, cualquier cosa, pero de lujo. O sea, Lamborghini, Ferrari, todo que sea carro exótico. Entonces aquí en Miami es muy... Es como... De medio millón de dólares arriba. Si no... Si no... Yo bien te... Bueno, no, 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 la verdad es que muchos no saben, pero yo también le tomo fotos a, bueno, carros como Toyotas, Corotas, todos. Claro, todos. No discrimino, son de los más baratos hasta los más caros. Yo, yo, antes que todo, tengo que decir que yo he conocido a Max en Instagram, entonces nosotros nos hemos conocido de casualidad, porque yo vi una foto que había publicado, que después hablaremos, de un vídeo en concreto de mi artista favorita, que es Drake. Cuando vi esta foto, inmediatamente pensé a este vídeo, a esta location, y pensé, mira este chico lo que está haciendo, donde estaba. Entonces me quedé flipado por la calidad de la foto, por los colores y todo. Después he ido, he entrado en tu cuenta, y me he dado cuenta que de verdad es un grande artista, y tengo que decir que a mí me gustan mucho las fotos de coches y todo esto, y tú eres uno de mis favoritos, si no mi favorito. Entonces, por eso, por eso, por eso está aquí como primer invitado, no por algo porque es uno de mis favoritos. Entonces, Max, déjate de conocer un poquito más a la gente, quitándole una pregunta que no quiero utilizar después, no quiero ahorrármela ya directo. ¿Qué equipo utilizas para crear tu contenido y por qué? Porque es importante saber el por qué. Bueno, la primera cámara, voy a empezar al principio, la primera cámara que tuve fue una cámara, y hubo un punto donde empecé a tomar fotos y quería como hacer un upgrade, y yo soy del tipo de personas que si me voy a meter a invertir cierto dinero, siempre quiero invertirlo bien. Entonces tenía como dos opciones, o irme a Canon, o tratar un sistema completamente nuevo, que en aquel tiempo no era muy común, que era Sony. Y en aquel tiempo, la Sony A7R2 había salido no hace mucho, y estaba dando como el perfecto paquete que yo necesitaba. Quería hacer videos y quería hacer fotos, y la Sony tenía 42 megapíxeles, y tiraba 4K, yo creo que a 24 arquillas, que era como algo bien nuevo en aquel tiempo, y decidí irme al sistema de Sony, e invertí en una cámara, un A7R2, y un 24-70, que es el mismo 24-70, que es el mismo que uso hoy en día, ya creo que son como... Que es la lente que previamente es la lente más utilizada, penso, de todos los creators del mundo, de todos los fotógrafos, de todos los videomakers, es una lente inmortal. ¿Tú tienes la primera versión o la segunda? Yo tengo la primera versión todavía. La gorda, la pesada, la pesada. Sí, sí, la pesada, y se me ha caído, vengo aquí, se me ha caído, y todavía está aquí, no sé si se le ve el golpe por ahí. Sí, sí, ay, está dolido, está dolido. Pero todavía funciona como si fuera nuevo. Y tú, Max, ¿cuándo has empezado esto, estabas más centrado en la fotografía, o en el video, o en plan, en percentual estaba 50-50, o un poquito... Porque claro, esto cambia con los años, cambia con el momento, yo por ejemplo, también tengo que decir que he empezado con la fotografía, pero después me he ido totalmente al video, prácticamente, aunque me amo hacer fotografía. Bueno, empecé primero con las fotos, pero yo antes, cuando era más pequeño, me gustaba mucho lo de los videogames y los juegos. Entonces, había aprendido bastante como una base de video, de editar de video. Entonces, como que estaba como al 50% de cuando empecé a tomar fotos, ya sabía mucho Photoshop. Tenía como seis años de prácticamente saber usar Photoshop, pero sin tomar una foto en mi vida. Y también sabía editar con Adobe After Effects, tenía un poco una base con Sony Vegas, Final Cut. Entonces, sabía mucho, pero no sabía tomar videos, no sabía tomar fotos. Entonces, prácticamente, cuando empecé que cogí la cámara, se me hizo muy fácil como que estalen en medio. ¿Ves? Empecé con fotos y a medida que empecé a aprender más de lo que los clientes requieren, como una compañía o lo que sea, me fui al mundo de que déjame aprovechar y hacer las dos cosas para poder hacerlo yo. ¿Me entiendes? Y que podía como... Era como un package deal. Video y fotos. Yo hoy he publicado un video, no sé cuándo saldrá este video, pero hoy he publicado un video donde hablaba de Instagram y un poquito hablaba del hecho que los fotógrafos, solo fotógrafos, creo que han sido afectados del hecho que en la plataforma prácticamente ya como que la fotografía está en la segunda posición y el video en la primera posición. Entonces, claro, si un fotógrafo no evoluciona, por ejemplo, como has dicho tú, ha utilizado la palabra correcta, aprovechar de hacer las dos cosas, yo creo que muchos fotógrafos se han quedado atrás y creo que el video es un paso que hay que hacer, hay que aprender y tú lo has querido hacer por tu trabajo. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tú crees en el 2023 existe el fotógrafo o ya es de verdad la palabra creador de contenido? Bueno, cuando empecé, que fue como en el 2015, ya yo estaba pensando que como tal el fotógrafo ya no era una cosa. Tenías que saber de todo, tenías que saber de video, tenías que saber de fotografía, porque ya como que no era una cosa que querían nada más. Siempre querían como fotos y videos. Era una cosa que los querían... Más completo, el pack completo. La combi completa. Sí, sí, sí. Entonces, en aquel tiempo ya yo sabía que tenía que ir básicamente a aprender a las dos cosas, lo más que podía. Y ahora, hoy en día, creo que es más difícil. Tienes que saber de las dos cosas. Si no sabes, se te puede hacer un poquito difícil por la razón de que, como yo pienso de la fotografía, soy un poquito más alineado a lo que es negocio de fotografía. El creador que quiere hacer dinero con una cámara, tiene que aprender cómo hacer las dos cosas, porque muchas compañías están requiriendo que la gente, o sea, que el content creator sea como una posición en una compañía y tenga que saber de videos, de fotos, de editar, de todo. Un creador híbrido. Un creador híbrido. Un creador híbrido. Como el Ocoche, si utiliza el Ocoche híbrido. Yo la pienso igualmente como tú. Yo creo que en el 2023 no se puede... una persona no puede ser solo fotógrafo. Solo videomaker puede ser que sí, porque... Porque ya es dominante. Exacto, es dominante. El mercado. Pero claro, solo fotógrafo creo que habrá poco, habrá poco, habrá poca persona que viven solamente de fotografía. Pero es también verdad, lo que yo pienso es que aunque tú eres un fotógrafo muy bueno, si no llegas al punto de poder, como se dice, poder hacer la publicidad, poder hablar al público en vídeo, no vendes tu foto, no vendes tu servicio, no vendes nada. Entonces, eso. Ahora, Max, háblame un poquito más de tu trabajo, porque hemos dicho, tú trabajas en el mundo del lujo. ¿Cómo has entrado en este mundo? Porque es curioso, porque no es fácil. Además, hemos dicho que tú vives en Miami, una ciudad lujosa, una ciudad llena de oportunidades. Así que cuéntame un poquito más cómo has entrado en este mundo y qué cosa te ha empujado a entrar en este mundo, o simplemente si has entrado por necesidad, por vivir, por trabajar. Bueno, desde el principio, bueno, no empecé siempre con lo de lujo. Hasta el día de hoy, mantengo el cliente número uno que he tenido básicamente desde hace ya como seis años, que el cliente número uno mío es un dealership de Carlos Sussab. Y entonces... ¿No te has ahorrado? No, bueno, este es MPH Club. MPH Club es el de lujo, pero el dealership que trabajo, el primer trabajo, o sea, el primer cliente que tuve, se llama H-Grag.com. Y es una compañía que está based en Canadá, que tiene muchos dealerships allá, pero bajaron acá a la Florida y empezaron con un dealership. Y ahora están... Que tienen varios dealerships aquí en la Florida, están abriendo en California, tenían dealerships... Están yendo por lo grande. Entonces, ellos fueron los primeros que me dieron la oportunidad de básicamente tomar fotos por dinero. ¿Ves? Es la primera vez. Y ese fue el primer cliente. ¿Cuánto fue el primer bill, el primer pago? ¿Te acuerdas el momento en el que has ganado tu primer dinero haciendo tu trabajo? Sí, sí, sí. Bueno, si empiezo antes en las compañías, si algo alguien me pagaba como, no sé, 50, 100 dólares, era muy difícil. Pero cuando obtení el primer cliente, cogí ya y era como 1.200 dólares al mes. Entonces, como que me cambió la mentalidad de a qué estaba buscando. O si no, buscaba gente particular o negocios. Y cogí ese primer cliente, H-Track.com, y después como un año o mitad de año, empecé a hacer una conexión con básicamente MPH Club. Y MPH Club, me comuniqué con un muchacho que era el videógrafo de ellos. Y en algún tiempo empecé a hablar con él, solamente para aprender sobre lo que hacía. En realidad era que quería ver si me podía enseñar algo, cualquier cosa. Quería crear una conexión. Una conexión, básicamente. Y la conexión fue muy buena porque un día me dijo, oye, si quieres tomarle una foto a uno de los carros de nosotros cuando salgamos la próxima vez, para que tengas en tu portafolio, te invito. Y me invitó y fuimos y le tomamos una foto a un Ferrari 48 y un Mercedes G63, un G-Wagon. Sí, como el Silver. El grande. Sí, dos Silvers. Estaban, eran Silvers. Y nada, fui con él, tiré unas cuantas fotos, se las di. Y pasó algo que en un tiempo el muchacho, part ways, se va en su propio camino y hace otra cosa. Y me llaman porque me conocían. Me dieron una vez, le di calidad, la vez que... Le había gustado. La primera impresión ha sido buena. Y me llamaron y después que me llamaron, empecé a trabajar con ellos y hasta hoy en día estoy trabajando con ellos. Ok. Max, ¿tú de dónde eres? Que no lo hemos dicho. Ah. Cubano, porque seguramente este vídeo viene visto desde mucha gente latina. Entonces, claro, seguramente habrá gente que vivirá en América que será también cubana. Y dime, Max, trabajar en el mundo de lujo, trabajar en este ambiente, ¿tú crees que es diferente o cuando tú trabajas, trabajas igualmente? Si tú trabajas, por ejemplo, con un dealer normal que con un dealer de lujo. Me explico. ¿Tú crees que al trabajar con clientes de lujo, si tú no eres bastante bueno, no vale? ¿O crees que esta diferencia es bastante grande? En plan, con un poquito de suerte, una persona que no tiene bastante experiencia, ¿podría trabajar en este mundo de lujo con suerte? ¿O tú crees que es demasiado difícil, demasiado alto el nivel? Con suerte creo que se puede hacer de todo. La verdad es que en términos de calidad, la misma calidad que le tengo que dar al cliente que es de lujo, sea la doy al cliente que no es de lujo. Entonces, pienso que lo que te da el cliente de lujo es la oportunidad a estar cerca de un grupo de gentes que piensan diferente. Eso sí te lo da. Lo que quiero decir es que vas a estar cerca de gentes que tienen una manera de pensar diferente. Te motivan. No se trata de negocios o de cómo se llevan la vida o cómo hacen como wealth, ¿me entiendes? Y varias veces he estado en conversaciones que me hacen cambiar de cómo pienso sobre, no sé, de un movimiento de inversión cuando se trata de cómo me llevo el negocio mío. Entonces, eso sí es lo que es la diferencia cuando estás entrando. Ahora, si eres nuevo y quieres empezar con una marca de lujo, sí van a haber muchas compañías que te dan el chance. Lo que tienes que estar bien como que... Estar listo. Estar ahí a puerto. Sí, estar listo. Dar como... Tienes que enseñarles que quieres trabajar con ellos y sí lo puedes hacer. Lo que sí van a requerir un nivel de calidad que, como todo el mundo lo que te digo, hasta el cliente que sea de carros usados, le doy la misma calidad de contenido que al cliente más apto. Claro. Y cuéntame, yo creo que este episodio, que este podcast lo voy a llamar el fotógrafo, el creador de la Star. Porque, claro, yo he visto la foto que me ha dejado conocerte, ha sido de esta canción de Drake, que además yo soy enamorado, súper enamorado del videomaker de la clip de Drake. Se llama Teo Scudra, no sé si lo conoces, Teo, que es uno, es una persona que suele hacer los vídeos de Drake. Entonces creo que son en colaboración, él lo ha hecho muchísimo vídeo y entonces yo me enamoré de la videoclip y cuando he visto esta foto he pensado que ha tenido que pensar, que ha tenido que pensar, Max, cuando estaba ahí cerca de Drake, cuando ha visto Drake en persona, no sé si tú lo habías visto antes, conocido antes o lo que sea, ¿no? Y claro, y claro, yo también veo, miente, que Max no es que hace colaboración en el que ha hecho solamente esta foto, ha hecho también trabajos con otros artistas súper conocidos, que ahora tú me puedes decir alguno. Yo he visto Tyga, he visto Jason Derulo, ¿puede ser? Jason Derulo, entonces te quiero preguntar, ¿la primera vez que tú has hecho un trabajo con esta gente? ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo tú estabas? Y cuéntame un poquito alguna anécdota, alguna cosa divertida. Ah, es muy, es cool, o sea que es muy cool estar en esas, como tener las experiencias esas de conocer los artistas, pues la mayoría todos son muy, como que muy profesional, y igual cuando estamos en, cuando estoy trabajando para un cliente, estoy lo más profesional que pueda, tú sabes, con el respeto que ellos quieran. Vaya, con Drake fue una cosa de que nosotros la verdad no podíamos tomar muchas fotos, por la razón de que ese día en particular, él tenía algo puesto que había comprado, que no quería que nadie supiera qué es lo que estaba usando para ese video. Entonces, como que estaba limitado, no sé que podía tomar fotos a él. Y le tomamos como una o dos, pero nunca salieron, por la razón de esas. Y tuve, solamente le tomé muchas fotos al carro, que era el lenzo, y era la primera vez que... Que es uno de los coches más bonitos de la historia, yo creo. Yo creo que junto con el Ferrari F40 es el Ferrari más bonito. En plan, no hay... Y dime, ¿y con otros artistas te relacionas o esto no pasa? O ellos son star, entonces no se acercan mucho, ¿no? No, sí, 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 sí. Dependiendo de cómo la situación es, la primera vez siempre estamos un poquito al nivel profesional, no le estamos haciendo nada como caéndole arriba o nada, le estamos presentando el carro, se lo damos, le tomamos unas cuantas fotos, pero hay varias gente que sí hacemos frecuentemente, que se convierten como amigos y hablan con nosotros. Claro, porque este club vende, alquila coche, lo digo, por los videoclips, por ejemplo, de estos artistas, o claro, o lo venden directamente a los artistas. Seguramente ahí habrá una compra de coche muy fácil. Y algún episodio divertente que te ha pasado con algún artista, no sé. Bueno, la última vez que estuvimos con Jason Derulo, hicimos un videíto rápido para su hijo, y la mujer de Jason Derulo nos hizo cookies, nos dio cookies. Ah, antes de he dicho, me dijo, oh, coge, unas cookies que nos deslizan ustedes, y estaban buenas. Eso es básicamente lo más como que... Son simpáticos. Sí, sí, sí. Dime una otra curiosidad, yo soy un fanboy de Drake. Drake, ¿cómo es en persona? En plan, ¿es simpático, un poquito reservado, un poquito demasiado...? No, no, te digo que es muy rápido, en el estilo de cómo se mueve. Estuvimos ahí haciéndole el... Básicamente posicionando el lenzo, como íbamos a hacerlo, tomarle el video, y estábamos esperando por él, por un tratico, y cuando vino, llegó, llegó como con cinco SUVs, bodyguards por todos lados. Sí, acabo de ver un video hoy, está escrito, Drake se mueve como el presidente, y se ven... Sí, sí. Llegó, se abrieron las puertas de la mansión, entró un carro, se quedaron como tres afuera, se bajaron todo el mundo, rodearon... ¿Estaba también Central Sea, que sale en el video, o no? ¿Y cuál? Central Sea. No sé si tú sabes quién es el artista que sale... No, no estaba. No, era Drake nada más. Entonces, coge, se baja, y instantáneamente se puso a trabajar. O sea, no había mucho paro, fue como que me bajó, y habló con el director, y dijo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y se puso a trabajar, y son como, creo que cuatro tomas. La tenemos, la tenemos. Y ya, directo hacia el carro, y... Pero, muy respetuoso, porque había gente allí que sí querían fotos con él, y él, oh, lo siento, no puedo, el outfit, no quiero que salga. Pero muy respetuoso, tú sabes, muy rápido, trabaja bien. Sí, profesional. A ver, pero vale, es uno de los grandes. Sí. Entonces, fue algo rápido. Fue más la espera que lo que se demoró haciendo el video. Vale. Te voy a preguntar, entonces, ¿qué cosa que te gusta más de tu trabajo? De la creación de tu contenido. Aquí quiero que sea un poquito sincero, porque, por ejemplo, si yo tendría que contestarte de lo que me gusta a mí cuando yo hago mi trabajo, es, por ejemplo, darle mi personalidad. Yo, claro, es imposible, yo pienso, no ser a veces parecido a alguien, porque es normal. Un poquito nosotros somos creadores, que vean a otros creadores, un poquito, sabes, no ayudamos, vemos, nos gusta, nos gusta la idea, y intentamos hacerla nuestra, lo que siempre yo digo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta siempre darle algo de mi personalidad. Y yo cuando publico un video, publico una foto, pienso y digo, aquí dentro está la cabeza de 50 creadores, pero la mía, sobre todo, que es la que lo hace mío. ¿A ti qué cosa es lo que te gusta más de tu trabajo? Cuando tú terminas tu trabajo, tú lo ves, tú lo das, y piensas, esto es mío. Me gusta por eso. Claro. Yo creo que lo más que me gusta a mí como creador de las fotografías que yo hago, es sentir que yo soy el único que puedo hacer esta foto, o que quiero posicionar el tarro de esta cierta forma, o que soy el único con la experiencia de hacer la foto que estoy haciendo en ese momento. Soy muy de que si cualquiera otra persona lo puede hacer, no me gustaría hacerlo. Por eso no hago fotografía en eventos o en cosas así, porque me siento que cualquier fotógrafo puede pasar por ahí, tomar la misma foto, y todo el mundo tiene la misma foto. ¿Lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, vamos a ver, por ti? En plan, cuando tú haces algo, lo haces tú, el carro, y nada más. Sí, quiero que se sienta como que yo pude hacer todo desde el principio, hasta lo último, en el sentido de que busqué la locación, puse un carro que normalmente no se puede poner ahí, de una cierta forma que solamente la puedo hacer yo, ¿ves? Porque tengo el acceso a hacerlo, y puedo después editarla y tener una imagen finalmente, que normalmente no muchos van a poder estar en el mismo momento, teniendo la misma experiencia, otra vez. He hecho ciertas fotos como la del aeropuerto, no sé si lo has visto. Sí, una de las primeras, en plan, son fotos un poquito más abajo en el Instagram, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque yo tengo la foto que básicamente hay como, no sé, como unos 15 o más carros en el aeropuerto, tenemos un jet patruqueado al lado del aeropuerto, y básicamente se cerró el aeropuerto por unas, creo que unas 6, 4 horas, por ahí 4 o 6 horas, y tuvimos el chance de poner los carros ahí, posicionarlo y tomar una foto. Y la foto esa fue la que yo creé, y tuve el chance de poner básicamente los carros. Yo después la voy a poner en plan, la vais a ver, la vais a ver. Entonces, fue una experiencia de que se empezó una semana antes de caminar en el aeropuerto, ver el espacio, pensar en el tema de que cuántos carros vamos a tener, qué distancia tenemos atrás. Literalmente compramos como hot wheels, y pusimos hot wheels en una mesa para posicionar los carros. Para crear la misma... Sí, sí. Hay que utilizar de toda la manera. Hay que ser listo, hay que ser listo. Este día hay que ser listo por eso, por eso. Es que estaba limitado en tiempo, no teníamos mucho tiempo, entonces, es lo que se toma desde qué vamos a hacer hasta finalizar la editación, que me demoró unos cuantos días para editar. Es lo que me gusta a mí, el proceso completo. Y que puedo hacer algo que normalmente la gente no puede. No puede. Perfecto. Ok, Max. Ahora háblame un poquito más sobre lo que piensas de las redes sociales. Porque, como he dicho en el último video que he publicado, yo estoy un poquito contra a las redes sociales de ahora, por ejemplo, Instagram, por los problemas que te da, por ejemplo, nosotros siendo creadores, nosotros publicando fotos, publicando videos, tenemos el problema principal que yo creo, que es el alcance de las personas. A veces una foto te puede ir bien, como muchas otras, son fotos espectaculares y todo, pero no tienen alcance, Instagram no la empuja. Entonces, claro, si tenemos que hablar de qué cosa sirve Instagram para nosotros, que somos profesionales, que queremos clientes y alcanzar brand, alcanzar personas, esto, el problema es grande. Además de esto, también el hecho que las redes sociales se han convertido un poquito en una copia. Yo hablo de las dos principales, Instagram y TikTok. Se han convertido en las copias, las dos son iguales, el mismo trend en uno en el otro, la misma música en el uno en el otro. ¿Qué cosa piensan las redes sociales y cuál es la actual relación con esta plataforma? Bueno, en términos de alcance, yo cuando empecé también tuve, eran como diferentes pasos para mí. Yo al principio me enfocaba como en posting consistentemente y básicamente ponía una foto y no tenía mucho alcance. no sé si es que no sabía en aquel tiempo lo que estaba haciendo con el término de social media posting o no tenía alcance y nunca le vi como una cosa de que ah bueno, esto me va a llegar me va a llevar a mucho porque como como encontré un cliente tan fácil la primera vez dije bueno, no voy a ponerme a enfocar en las redes sociales mucho porque no es una cosa que a mí al principio no me estaba beneficiando tú sabes no estaba agarrando los clientes que quería no estaba agarrando gente que querían básicamente pagar dinero que yo pensaba que me tenían que pagar entonces al irme a los negocios y me estaban pagando y me necesitaban constantemente y es bueno y es malo lo de las redes sociales porque para mí nunca me funcionó si ves mi Instagram solamente lo que tiene son como 1500 que eso es lo que yo digo en el sentido que por ejemplo porque crean problemas no te ayudan en alguna vez puede ser por ejemplo que tú puedes conocer una persona como yo te he conocido a ti por ejemplo ha sido un golpe de suerte a mí me ha gustado yo te he seguido pero es también verdad que si nosotros pensamos por ejemplo en el mi caso un millón de personas después el alcance que tenga puede ser de 70.000 80.000 personas es un número demasiado más bajo entonces claro el problema es que esta plataforma como he dicho yo no sirve a los creadores porque la gente se imagina la gente piensa hago muchos seguidores en Instagram hago mucho me gusta pero al final si no no encuentras el cliente sé un brand aunque te diga mira te voy a enviar un producto te voy a enviar a hacer esto pero tú no tienes el dinero no te pagan ¿cómo puedes vivir? no puedes vivir es una mentira entonces esto es lo que yo quiero explicar a la gente diciendo que creo que la única plataforma que te pueda apoyar totalmente con tu esfuerzo con tu mérito sea la plataforma de YouTube porque yo creo que YouTube es como la plataforma un poquito donde está más ¿cómo se dice? un poquito más de mérito en el sentido que tú tienes tus seguidores y la gente cuando publicas el video la gente lo ve en Instagram es una ruleta en Instagram tú publicas la foto más bonita del mundo que para mí la foto tuya por ejemplo es una foto impresionante una de las más bonitas que he visto en Instagram para mí tendría que tener un millón de me gusta y no lo tiene no no si acaso tiene como 100 ¿cuánto me gusta tiene esta foto? a ver esta de acá sí 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 esta tiene ciento ahí no se va a ver tiene ciento veinticinco ciento veinticinco me gusta en plan estamos hablando estamos hablando que el video de Drake en YouTube tienes millones ha gustado a muchísimas personas los colores la tipología y perdóname ¿te gusta el video? muy chulo sí me gustó y después la foto que es la misma claro si no tiene alcance no puede gustar ¿me entiendes lo que te digo? entonces claro últimamente Instagram no han hecho nada para ir ayudando apoyando los fotógrafos los creadores han sido todo más real trend igual canciones iguales y lo siento pero yo me estoy convirtiendo un poquito en un enemigo ¿lo utilizo? pero lo utilizo por acostumbre y lo utilizo porque pienso a veces a veces puedo conocer a alguien por ejemplo como tú o alguien me puede conocer a mí pero no no me imagino que mañana llega alguien y me diga aquí está un contrato de un millón de dólares crea esto no sí yo como te decía nunca lo sé para crecerlo sé que hace falta consistencia constantemente posteando y hacer mucho básicamente es un trabajo ¿me entiendes? y yo como como fotógrafo cuando empecé no quería ponerme a tener un trabajo de tomar fotografía y otro trabajo para crear un brand como yo que me puede como que me duele o porque hay ciertas oportunidades que ahora hay brands que le están dando a creadores que sí tienen un following ¿ves? los influencers o lo que sea y yo no soy un influencer pero tengo buena calidad de contenido y las compañías con las que yo trabajo saben eso por la consistencia que andamos trabajando ya a medida de más de 5 años tendría que ser así tendría que ser por calidad y no por números ¿me entiendes? entonces es verdad que por ejemplo tú dices hay gente influencer de esto que tienen oportunidad pero es también verdad que hay muchísimas más personas que calidad como tú que tienen una calidad súper alta que no tienen número entonces claro hay personas que seguramente le dan disciplina que todos los días están ahí pero claro si no te muestran porque tú no quieres publicar un reel con la música que todo publican esto es un problema sí básicamente lo de lo de los reels como que cambió el shift de básicamente de como yo trabajaba antes porque era basado básicamente en fotografía y menos videos que fotos y ahora ha sido un turn completamente 360 que es que reels 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 todos los clientes quieren reels y estoy pompeando como básicamente de reels mensualmente para clientes estoy haciendo como unos unos 50 reels por mes entre los clientes que tengo entonces bastante contenido bastante contenido claro los brand esto quieren alcance entonces esto pero bueno eso es lo que me da trabajo a mí y el tiempo lo que de que vivo eso vale futuro proyectos si tienes alguna alguna cosa que tú tienes que hacer si puede si puede decirla porque alguna colaboración o algo si la puede decir y después siempre otra pregunta respecto al futuro claro bueno estoy buscando uno puedo decir algo no quiero decir completamente estoy buscando unos materiales diferentes para hacer printing de carro no va a ser canvas porque canvas todo el mundo lo puede hacer entonces quiero buscar un material un poquito más premium que se pueda tocar y sentir diferente que el canvas y poner básicamente unos prints arriba de eso todavía no sé quién va a printear lo estoy buscando pero el material lo tengo porque no quiero decirlo ya cuando salga que muy pronto estoy haciendo unos test prints estoy buscando diferentes print shops que lo puedan hacer porque es un material que normalmente no hacen prints arriba de ellos entonces como que estoy en un proceso de research para ver quién me lo pueda hacer claro claro interesante esto de lo print es interesante veremos veremos y ahora dime futura compras en tu equipo porque claro tú y yo tenemos Max acaba de comprarse hace poco una cámara que después se ha quitado no sé si te la has quitado o lo que sea todavía tengo y está ahí atrás todavía vale futura compras estoy pensando en la Leica Q3 ok porque compré la 2 me gusta la 2 no es que no me gusta siento que es una cámara para trabajar lo siento la siento como si fuera una solo tira la foto vaya espectacular si yo he visto y he visto tu foto y esto va entonces es muy buena para tener como algo bien pequeño que te dé la calidad al nivel de la Sony porque la Sony son son demasiado buenas como están ya que vaya te hacen el trabajo muy fácil por decir le quitan el arte a la fotografía porque son demasiado buenas si apuntas básicamente con el LCD screen atrás con el EVF ya prácticamente sabes como la foto va a quedar antes que la lleves a la contadora y la veas está ya básicamente como que es muy fácil tomar una foto con la Sony ya que es impresionante es verdad es verdad imagínate en futuro la cámara que saldrá que van a ser de locos vale Max última pregunta aquí debo a ti la palabra porque tú eres el experto en tu sector y esto que aconsejas a un creador fotógrafo videomaker que le gustaría trabajar en tu ambiente entonces ambiente de lujo ambiente con personalidades importantes y esto darnos tu consejo y esperamos que alguien ahí pueda escuchar y algún día conseguirlo también claro algo que tuve que aprender desde el principio fue saber hablar con muchas personas con todo el mundo y dejarles saber que eres fotógrafo hacer muchas conexiones ve a eventos donde haya las ciertas personas con las que quieras trabajar si quieres trabajar con carros de lujo vete a eventos de carros de lujo habla con gente que tienen carros de lujo contáctalos mándale mensaje algún portafolio preséntale eso y la verdad es que en términos de 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 vivir de esto deberías de encontrar una compañía que se dedique a algo de lujo y que le vendas lo que tú haces a esa compañía porque pienso que ahí es donde vas a encontrar más rápido cómo vivir haciendo un fotógrafo videógrafo lo que sea mucha gente es quieren convertirse en fotógrafos y lo he visto que empiezan tomando fotos de cosas que le gustan y y terminan de ser fotógrafo dos años o tres años porque no encuentran la manera de o crecer en las redes sociales para crear un nombre que que te ayuda a pedirle tú sabes el el número que tú quieres para vivir en el sentido de dinero y se se dan convencido hay mucha gente que lo hacen como hobby quieren hacerlo para vivir y se le hace muy complicado entonces recomiendo que si te quieres si quieres vivir de esto tienes que pensarlo de dos formas vas a tener que hacer algo que te dé dinero que vas a trabajar con una compañía o lo sea trabajé con una compañía de autos absolutamente cheap corollas todas estas cosas para que me diera el espacio para hacer un portafolio con los de lujos para después presentarle la calidad de trabajo que yo hacía a un cliente que lo que hacía era lujo no más entonces con el portafolio que pude hacer en el tiempo que tenía porque ya tenía un income de un cliente que era el que siempre me estaba pagando tuve el espacio lo que te permitía de vivir un poquito más tranquilo si eso era como la base mía la base mía y me podía como que darle el lujo de decir puedo hacer una sesión de fotos para crear contenido para mi portafolio para algo que puedo presentar después para obtener otro cliente entonces ese cliente es el que te va a dar lo que tú quieres no entiendes en el sentido de lo que está fun o cool o experiencias diferentes pero tienes que saber que tienes que irte como a las compañías las compañías son los que te van a dar para vivir hay mucha gente yo a las gente normales no normal pero gente que fotografía no es una prioridad para ellos es un lujo entonces alguien que tiene que quiere fotos para ellos mismos pensando en carros gente que tiene carros muy bonitos o lo que sea normalmente no le importa mucho la foto de los carros entonces no vas a obtener mucho de cuando se toma de dinero ellos no te lo van a dar pero una compañía que si necesita contenido diariamente si te la va a dar y vas a vivir de eso vale entonces esto era el consejo de Max que lo repito es un chico que para vivir de esto no tienes un gran de números en las redes sociales al revés está muy tranquilo creo que esto es lo que hay que transmitir también el hecho que la calidad el empeño el sacrificio también cuando uno quiere puedas llegar a trabajar en buen sitio lo que sea seguramente Max tendrá proyectos de evolucionar de subir siempre más arriba y esto y esto y esto es súper importante así que como digo como dime 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 tú dime tú no la verdad es que mucha gente es que se meten a lo de fotógrafo videógrafo no saben que no tienen que estar en instagram constantemente todos los días posteando para crear su imagen pueden ir a una compañía con calidad hablar con ellos ser como un buen salesperson ganártelos decirle dame un chance déjame enseñarte lo que puedo hacer tomarle enseñarle que puedes hacer las cosas en tiempo con buena calidad y te van a decir que sí y después no necesitas mucho de eso yo vivo solamente con dos clientes mensualmente no tengo muchos clientes como la gente piensa que me hace falta tener 50 different shoots a mes poco pero bueno sí 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 o sea tienes que pensar en que no necesitas un millón de clientes no necesitas tener cinco diferentes gente tratando de de to book you o sea con dos clientes buenos puedes vivir como fotógrafo y bueno yo vivo en Miami que es uno de los lugares más caros más caros del mundo y habéis escuchado miente yo voy vamos a terminar aquí este primer episodio del del podcast aunque este es un experimento claro me ha gustado mucho escuchar porque yo creo que yo creo que el valor de cuando escuchamos una persona diferente no escuchamos solamente nosotros mismo escuchamos otra persona no ayuda más a entender a ser creadores mejores entonces Max yo te agradezco muchísimo seguramente habré dejado envío el instagram de Max no tanto por el follow claro el follow está bien da placer pero para ver la foto el trabajo que hace este grande creador y nada te agradezco Marce para ser mi primer invitado aquí muchas gracias y te deseo nosotros siempre estaremos en contacto pero te deseo que todo tu proyecto sea tú a nivel profesional pueda crecer y algún día de hacer foto al presidente llegamos llegamos de Drake al presidente así que muchísimas gracias Max cerramos aquí y te cae el me gusta si te ha gustado este podcast que ha llegado hasta aquí y un comentario para ver lo que pensáis sobre sobre todo lo que hemos dicho y nos vemos a la próxima con un próximo vídeo o si te interesa solamente los podcasts con un próximo podcast un saludo y a la próxima chao